Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro, otro video a nuestro canal. Aquí estamos. Hoy es junio. No sé, aquí se los voy a poner qué día es. Pero lo que sé es que hoy es miércoles y estamos recién levantados. Yo estoy sentada aquí en mi computadora, por eso tengo estos lentes. Porque uso estos lentes cuando estoy como en la computadora por mucho tiempo. Uso estos lentes. Y aquí está el travieso de Matías. Saluda, Matías. Dile, hola, chicas y chicos. ¿Cómo están? Estamos aquí. Los voy a poner por aquí. No sé cómo es. Pero es que Matías no me deja hacer nada. Es un necio. Solo está malizando. Me gusta subirse en las cosas y todo. Pero hoy dije, ¿por qué no hago un vlog? Déjenme quitarme estos lentes porque se ve la reflexión en la pantalla. Dije, ¿por qué no les hago un vlog? Yo sé que les vuelvo a decir la misma cosa siempre. Que estoy tratando de volver a esto de YouTube. Yo sé que les he puesto videos, pero no son tan frecuente como antes los ponía. Pero quiero empezar otra vez a poner videos. Tengo un video de un haul que les quiero hacer. Pero es que no me ha dado tiempo. La razón mayor es que he tenido las cosas allí del haul. Pero no me he arreglado. No he salido. He estado en casa estos días. Entonces no les voy a grabar un video de haul así como estoy desarreglada. Entonces a lo mejor hoy, porque tengo que ir a la tienda, les hago el haul de esas cosas que he comprado. Es un haul de cosas de la tienda de Bath & Body Works. Entonces sí, estaba pensando en hacerles el haul. Tengo que hacerles eso, pero yo sé, yo sé que no les he traído videos así como se los traía antes. Si tienen ideas para mí o para mí y mis niñas de hacer videos, déjenme abajito, denos ideas porque yo estoy sin idea. Quiero traer más videos. También quiero hacer videos, vlogs, pero como otros tipos de videos también. Entonces déjenme saber abajito en los comentarios. Ay, perdón. Pero el día de hoy ya les puse un vlog. Les puse el vlog cuando nos fuimos a Disneyland. Entonces ese video ya está. Si no lo han visto, pasen a verlos. Pero gracias a Dios estamos bien. Estamos de buen ánimo. Este pasado 17, la barba ya cumplió cuatro meses. Que ya no está con nosotros. Y yo creí que iba a ser un día difícil como fue el mes pasado. Pero no. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todas las bendiciones, todas las gracias se las doy a nuestro Señor Santo. Porque Él es el que me da los ánimos. Él es el que me da como la fuerza pues para seguir adelante. Y pues todas las gracias a Él porque ese día no me dejó sola. Y me la pasé bien a gusto. No estuve triste casi. Sí pensé en Él. Yo pienso en Él todos los días. Eso es sin cuestión. Yo pienso en Él todos los días. Veo fotos de Él todos los días. Pero no lloré. Y estuve bien. Y ya está llorando el Señor Matías. Dile hola. Miren. Pero sí. Hoy también como fue, también no fue tan difícil el día de los padres. Sí, no tuve ánimo de ir a ningún lugar. No quise ir a ningún lugar. Mi mamá me dijo que fuéramos a comer con mi papá. Y yo dije que no, que no quería ir a comer. Como que no quise salir. Eso sí, fui a visitar a la barba. Le llevé sus flores. Andaba buscando globos y no encontré globo. Pero lo fuimos a visitar. Yo y mi hija. Pero sí, lo fuimos a visitar. Y estuvo bien relajado el día de los padres. Y sí. No lloré ese día. Pero sí. Vamos a seguir con este vlog. No sé qué va a traer este vlog el día de hoy. No sé qué tan largo va a ser el vlog del día de hoy. No sé si les voy a grabar el día de hoy. O se me vaya a olvidar. Pero quédense conmigo. Porque tenemos que ir a poner esta ropa. Lo que está ahí. A lavar. Porque tenía como 10 canastas de ropa. Sin lavar. Yo sé. Yo sé familia Spenglish. Como pude. Pero tenía dos semanas sin lavar. Y ayer me puse a lavar. Y esto es lo que me queda que está aquí. Y la ropa de las otras dos niñas. Las mayores. Pero sí. Vámonos con el día. Que Diosito me lo bendiga. Y hay que empezar. Bye. Familia Spenglish. Qué mala vloggeadora soy yo. Acabamos de ir al Barnes & Noble. A la tienda de donde venden libros y todo eso. Porque fui a comprar una biblia nueva. En inglés. Y se me olvidó sacar el teléfono y vloggear. Y le iba pensando. Oh ahorita voy a vloggear en la tienda. Y se me olvidó. Pero ahorita estamos aquí en el Chick-fil-A. Y miren la línea que larga de este restaurante. Miren. Miren la fila para el Chick-fil-A. It's crazy. Oh y ahí en el espejo se ve. Miren atrás también. Yo casi no como en el Chick-fil-A. Me gusta mucho la soda. El hielo de aquí me gusta mucho. Y me gustan sus waffle fries. I think así se llaman. Y miren allá está la tati. ¡Ladrina! ¡Saludo, Adrina! Drop a wrap, Adrina. Come on, Adrina. Drop a wrap. I drop my gum. Pero si vamos al Chick-fil-A. Oh, tiene miedo a Matías del car wash. What is that? What? It's an octopus. What's so funny about the car wash? ¿Qué tanto te da risa? Matías. Pobrecito Matías. Matías. It's like, okay, Matías. It's okay. So, venimos a la Target. Miren, anda el Bad Bunny aquí. ¿Cómo está Bad Bunny? I don't know. I don't know who that is. What? You don't know who Bad Bunny is. He's the creator of those glasses. He's the one that made those glasses. Fue el que trajo esos lentes a la moda. Vamos a agarrarle a Matías. Unas camisas. Me gusta comprarle estas camisas a Matías. Miren, les voy a enseñar. Me gusta comprarle estos chorcitos porque son bien suavecitos. Y estas camisas. Pero they don't have tints. Oh, look. This one's cute. Miren, ese está cute. Vamos a ver qué le encontramos a Matías. Yeah, it will break well. Están, compra una, una a mitad de precio. What the fuck? Oh, baby, he's $19,000. Esto está cute. Me gusta esta. Super plain. I like this one. Pero andaba buscando de las manguitas cortas. Como estas, así, miren. Esta es tan cute. Pero no encuentro. Me encanta comprar ropa en la Target para Matías. Esta está cute. Dice, best brother. Mejor. Oh, esta está bonita. Oh, so easy to. A ver qué le compro. Me gusta este. Y a lo mejor con este chorcito de aquí. Oh, you like this avocado. Oh, sí. Oh, sí. Yeah, or ne? Yeah, or ne? Díganme, díganme en los comentarios. Oh, ¿sabe qué? Con la María. Oh, con esta. Oh, con esta. Espérenme. Oh, con esta. Oh, con esta. Así. Like this. Oh, my God. Yeah, así. Se lo vamos a llevar. Vamos a enseñarle. Matías, ¿te gusta este? Matías, ¿te gusta? No, es el pavimento. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta este? ¿Te gusta? No le gusta. Pero se lo vamos a llevar. Oh, estos están cute, too. Muy básicas. ¿Qué más? Oh, miren. Oh, no. Yo creía que eran manguitos cortos. Pero todo está barato. Siempre que vengo a la Target, vengo por una cosa y salgo con más de una cosa. ¿A todos les pasa lo mismo? Yo siempre agarro de más. Look at this camisa. ¿Quién miraba esos programas, esos cartoons cuando estaban jovencitos? Yo. Yo lo miraba. Oh, eso no puede pasar. Ok. Hay que seguir. Oh, miren. Las cosas de descuento. Aquí estamos cocinando y la pizza, miren, nos está ayudando a hacer la comida. Pita, ¿qué estás haciendo? Sí. Cooking. Wow. Eso es, Ari. Buenos días, familia Spanglish. Bienvenidos a otro día de este vlog. Hoy es día 2 de este vlog que estoy grabando. Ahí les grabé un poco, pero soy muy mala y se me olvidó agarrar la cámara y grabar. Entonces les grabé unos pedacitos de mi día. Hoy es junio 20. Son las 8 y 23 de la mañana. Yo me estoy levantando. Y aquí estoy. Dije, voy a agarrar la cámara y vamos a seguir este vlog para ver si hago como unos 15 minutos de vlog para ustedes. Porque sé que les gustan los vlogs largo. Hoy tengo unas cositas que hacer. Tengo que ir a la Walmart comprar para la comida del día de hoy. Entonces ustedes van a venir conmigo. También pienso a ver si voy a la tienda del dólar o del 99. Tengo mucho, mucho, mucho tiempo que no he ido a esa tienda. Pero sí estoy pensando en ir a esas tiendas hoy. Tengo que terminar de lavar. Y yo creo que es todo. Como están, aquí estoy viendo a Matías de lo que está haciendo. Les voy a enseñar porque él se levanta súper temprano. Ya ahorita en el tiempo, ahorita que las niñas ya no están en la escuela, se levanta un poquito más tarde. Como que está aprendiendo a levantarse tarde. Y se levanta un poquito tarde, pero a veces tiene sus días. No, 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 dámelo, dámelo. Se está metiéndolo en la boca. Dámelo, no, dámelo. No, 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 no. Ey, Matías. Isla, ¿qué está comiendo? Quítaselo. No. No hace caso. ¿Qué es? ¿Agua? Harry, quítaselo. Yo tengo mucho más, Matías. Dile, dámelo. Miren, es que estas niñas dejan sus juguetes en el suelo. Y les digo que no anden dejando cosas chiquitas. No, Matías. Dáselo. Mira, enojón. Es un enojón. Gracias. ¿Hay otra otra? Miren, ahora va a pelear con la hermana. Familia Spanglish, ahí sigue la ropa que tenía que lavar. No la lave ayer. Pero hoy ese es mi deber. Lavaré esto que está aquí. Matías. Papau. Pero sí, eso estoy haciendo ahorita. Antes de levantarme me gusta leer mi libro. Tengo mi libro que... Devocional para mamás. Es un libro que como que me ayuda a mí durante el día. Cosas, leo cosas pues que también las otras mamás en el mundo. Lo están pasando. Y como Dios les ayuda. Entonces, siempre me gusta leerlo por las mañanas. Aquí lo tengo. Es este que está aquí. Este estulito clarito. Como de Tiffany. Este me gusta. Me gusta tenerlo aquí porque lo leo en la mañana y en la noche. Y tengo estos que son mis versos de la Biblia. Y esta es mi Biblia. Me gusta mucho. Yo paso mucho tiempo con Dios. Leo mucho la Biblia. Trato de leerla todos los días. A veces no puedo. O se me acaba el día. El día se me hace mucho corto. O sea, se me hace corto. Pero trato, trato de tenerlo por lo menos como cinco minutos con Dios. Y sí, es lo que voy a hacer ahorita. A leer mi libro y a contestar las preguntas. Y después vamos a empezar este día. Yo pienso que lo vamos a empezar. O me voy a dar cinco minutitos más en la cama. Pero vamos a empezar este día. Bye. Chau.